¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde La Libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo una impresión rápida de lo que acaba de ser el partido entre Cruz Azul y Rayados, donde la máquina pierde, le dan la vuelta, se van 3-1 y al final el partido pues sí se logra poner interesante porque Cruz Azul logra anotar mediante un autogol de Germán Berterame que hoy le metía gol a cualquier portería sin importar el equipo. Así que acompáñenme en el siguiente video. Antes de comenzar amigos, le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en nuestra plataforma. Bueno libreteros, el partido de Cruz Azul y Monterrey se acaba de acabar hace apenas unos minutos. Y si te deja un sabor de boca bastante agridulce, no solo por la derrota sino porque Cruz Azul realmente no venía siendo un mal partido y solo se complica el trámite del juego. Es cierto que Monterrey recibe un empunjoncito de parte del árbitro, el arbitraje realmente estuvo muy cargado para el lado de Rayados pero eso no le quita méritos al Monterrey que nos gana sinceramente por la pura calidad de las plantillas. Cruz Azul lo hemos dicho tiene un plantel, un plantel sí para competir pero no para realmente poner en riesgo a los verdaderos candidatos al título. Hoy Cruz Azul en el primer tiempo fue muy superior a Monterrey, anota un gol y hasta el momento en que Rayados se encuentra con el gol realmente Cruz Azul venía siendo un partido bastante, bastante bueno. ¿Cuál es el problema? Que a los últimos 10-15 minutos del juego Rayados empieza a empujar, empieza a echar a Cruz Azul a su cancha, comienza a avasallar, se encuentra con un gol y en vez de lugar el potro de modificar algo que no necesariamente tiene que ser con un cambio sales con la misma postura, Monterrey te da la vuelta y a los pocos minutos te expulsan a Michael Estrada. Muy rigoristas las amarillas de Michael sinceramente, hay que ser sinceros, para mí por lo menos una no era amarilla pero solito te complicaste el juego independientemente de si estaba bien o no expulsado te equivocaste tú en el planteamiento de cómo iniciaste el segundo tiempo te equivocaste, tu jugador se equivoca, te deja con 10 jugadores, después recompones un poco pero no te alcanza ¿no? ¿Y por qué? Porque Rayados tiene más plantelos, de Rayados no fue hoy más equipo que Cruz Azul pero aprovechó y capitalizó las oportunidades que tuvo, hoy entró Lotti perdido, lo único que hizo fue caerse carrera solo un par de jugadas y no se vio más, te encuentras un gol de tiro de esquina que muchas veces son armas importantes pero que en el trámite del juego te viste perdido no porque Monterrey te superara sino porque tú mismo te choqueaste con lo que te comenzó a pasar digo, en 15 minutos echaste a perder un juego que venías dominando por 30, 35 minutos hace falta refuerzos, lo mismo Funes Mori horrible en defensa muy mal el Funes Mori, bueno, pésimo, un pésimo juego los demás jugadores algunos dieron buenos juegos pero pues con el hombre de más al momento de modificar pues si tienes que decidir qué vas a hacer entró Jordan Silva, la verdad es que lo está haciendo bien no hay mucho que recriminarle a Jordan pero tienes que reforzar adelante, no tienes un jugador de garantías al gol Estrada, de hecho, Estrada hasta que es expulsado no hace un mal partido hace una gran jugada donde habilita a Charlie Charlie de igual manera hace una jugada individual habilita a Antuna y Antuna anota un gol o sea, tienes 5 o 6 jugadores que sí son bastante buenos los demás están muy por debajo de la calidad necesitas reforzarte necesitas jugadores que te marquen diferencia necesitas jugadores que ya estén probados en México y que si los vas a traer del extranjero sean jugadores que no tengan una calidad dudosa es verdad, no todos los jugadores que vienen con gran cartel rinden pero hay más posibilidades que te rinda un jugador con cartel que un jugador con 6 meses buenos hay cosas rescatables Cruz Azul debe trabajar en esto apoyar bien a sus jugadores con refuerzos de calidad no con refuerzos tipo escobosas que al final no te terminan por servir para nada más que de relleno para el plantel hoy Cruz Azul no pierde por el arbitraje pierde porque ellos mismos se complicaron el juego Rayados no fue superior Rayados no ofreció una exhibición gloriosa en el estadio Azteca Cruz Azul fue mejor pero se choquearon muy rápido y la calidad del plantel de Monterrey se termina por imponer cuando tres jugadores de ese nivel eso es lo que termina pasando tal vez no puedas tener un buen juego de conjunto pero necesitas dos o tres jugadas individuales para anotar ese gol eso es lo que te da un plantel tan poderoso como el de Monterrey bueno eso sería todo por el video del día de hoy yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego y